¡Sí! ¡Ya empieza cocina con sazón! ¡Miremos qué van a cocinar hoy y luego cocinamos nosotros! Bueno, preparo poporopos y ¡vemos el programa! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, amiguitos y amiguitas que nos ven en casa! ¡Bienvenidos al programa número uno de Cocina Infantil! ¡Cocina con sazón! Te voy a explicar. Los frutos que están en lo alto de un árbol también se contaminan. El viento se encarga de llevarle polvos y microbios. Así que también hay que lavarlos correctamente. Pero Chef, tengo una duda. Cuéntame. ¿Usted no cree que eso de no comer carne puede hacer mal? No, Ginger, es lo más mínimo. Las personas que no comen carne utilizan otros alimentos que sustituyen a la misma. Con mucho cuidado, Ginger, porque recuerda que está calientito. Ya se enfrío un poco, Chef. ¡Ah, qué bueno! A los niños y a las niñas les gusta mucho la comida. Y qué bueno que existe Cocina con Sazón. A mí me gusta el mango con limón, pepitoria y sal. Huevo, jamón, leche. Me gusta la sandía con miel. A mí me gusta la fresa, me gusta en crema y azúcar o a veces en licuado con banana. En la cocina podemos aprender mucho sobre las verduras, las frutas y sobre todo a comer saludable. Pero siempre con cuidado. La fruta es la parte externa o blanda del fruto, o sea, lo que se puede comer. Esto quiere decir que una fruta siempre tendrá semilla. Por ejemplo, el tomate, el aguacate y el limón son frutas. Cada color nos puede informar sobre qué vitaminas o beneficios nos aporta al cuerpo. Alimentos de color rojo son antioxidantes. Esto quiere decir que previenen el cáncer y ayudan a mantener una buena memoria. ¡Me encantó! Está delicioso. ¿Le parece si recordamos los pasos de esta receta por si alguien en casita se la perdió? ¡Muy buena idea! Comenzamos cortando la parte superior de los tomates como si fueran una tapa. Mezclamos todo esto con huevo y rellenamos nuevamente los tomates para cubrirlos con queso. ¡Qué rico! Esto es lo que deben tener listo para la próxima semana. Los globos... ¡Listo! Mancha morada, la remolacha, remolacha, mancha morada. Pepino. Pepinito. Verde, color verde. Y zanahoria. ¡Feliz cumpleaños de nuevo, amiga Ginger! Me merecía esta ensalada. Es por eso que queremos que su marca participe en Cocina con Sazón. ¡Hasta la próxima! ¡Oh! Creo que dejé algo en estufa. ¡Ay, se me va a quemar! ¡Oh, oh, oh! ¡Si se me še, me sento sin coverage! ¡Quién! ¡Si se me quantoimos hoy! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Si se me��amos! ¡Oh! ¡Si se me tạiροias! ¡Si se me Barbaraระ....... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!